¡Sí! ¡Qué tal es esto! a la familia como duele, mi brother murió y ni pude verlo hacer, basta de dolor, sufrimiento y temor, solo exige un cambio para mi nación, yeah, allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón, me arrancaré el corazón, y esperaré a mi regreso, para a sacarlo otra vez, y colócarlo en mi pecho. NA. NA, 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 NA. , 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 .. ,, CIAO!